A 13 aumentó el número de víctimas en el tiroteo que se presentó ayer en la Universidad de Oregon, en Estados Unidos. El presidente Barack Obama lamentó la masacre y dijo que las matanzas en Estados Unidos se habían vuelto una rutina. Panorama Internacional en Noticias Capital. En Estados Unidos, según las autoridades estatales, el número de víctimas ascendió a 13 por el tiroteo perpetrado por el joven de 20 años, Chris Harper Mercer. Ayer en el Centro de Estudios Superiores, un Cuba Community College. El hecho dejó 20 personas heridas, entre las cuales se encuentra una mujer delicada de salud, al recibir un disparo en el pecho. El presidente Barack Obama lamentó lo sucedido en la Universidad de Oregon y dijo que estas matanzas se están convirtiendo en una rutina. De alguna manera se convirtió en una rutina. La noticia es una rutina. Mis palabras aquí terminan siendo una rutina. Hablamos de ese tipo de tragedias. Desde Colombian, Blastford, Tucson, Newton, Oregon, Charleston. No podemos facilitar el acceso a las armas de personas que desean hacer el mal a otro. Obama hizo un llamado al Congreso a discutir una legislación sobre el control de armas de fuego en su país. En Perú, chamanes acompañados de la imagen del divino niño Jesús piden protección a los espíritus para que los salve de los fenómenos climáticos como el niño que podría traer fuertes lluvias e inundaciones al vecino país a principios de 2016. Hoy día los chamanes del Perú también estamos preocupados. Nos somos unidos, costa, sierra y selva, maestros que vienen de las fuerzas profundas del Perú, traiendo a su niño para protegernos de ese niño malo, de ese niño negativo que va a afectar al Perú. Según estudios meteorológicos, el fenómeno del niño golpearía con fuerza a Perú en diciembre de este año, dejando a su paso más de un millón de damnificados.